Cuando lloraste aquella vez Cuando en el parque te abandoné Estaba ciego, quedo tuve Ahora quiero estar junto a ti Siguiendo una visión Paso mis días sin tu amor Siguiendo una visión Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh, que terrible es la venta Hoy me doy cuenta Yo sé muy bien Que a tu lado feliz Yo estaré Siguiendo una visión Paso mis días sin tu amor Siguiendo una visión Solo aumenta mi dolor Ay, qué chica ya Y es proceso musical legal Santa María Santa María Santa María Siguiendo una misión, paso mis días sin tu amor Siguiendo una misión, solo aumenta mi dolor Siguiendo una misión, paso mis días sin tu amor Siguiendo una misión, solo aumenta mi dolor Siguiendo una misión, solo aumenta mi dolor